Telefónica, Iberia y Loterías y Apuestas del Estado, patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen Paralímpicos. Casi un año después de conquistar en Roma su octavo título de campeona de Europa y poco menos de un año antes de buscar una nueva medalla en los Juegos de Tokio, la selección española de fútbol para ciegos volvió al trabajo. La concentración de seis días en Madrid fue muy peculiar. Mucha ilusión, mucho entusiasmo, pero durísimas medidas de seguridad, además de someterse al test para comprobar que nadie llegó infectado, los convocados vivieron, se movieron y se entrenaron en una burbuja. Y siempre, siempre con mascarilla. Tras medio año sin tocar un balón sonoro, soportaron con humor las dobles sesiones de fortalecimiento de la condición física y de trabajo táctico con balón sobre el césped. Estaba allí toda la vieja guardia, pero también un puñado de jóvenes, hasta formar un variopinto grupo de trece jugadores de campo y cuatro porteros sin discapacidad. El plan previsto de amistosos y concentraciones hasta Tokio ha saltado por los aires, pero eso les ocurre a todas las grandes selecciones rivales. Queda un año por delante para que todo se aclare. Telefónica, Iberia y Loterías y Apuestas del Estado, patrocinadores del equipo paralímpico español les han ofrecido Paralímpicos.